a la edición estelar de Impacto 11, el poder de la noticia, qué gusto que prefiere estar bien informado con nosotros a esta hora de la noche, a continuación nuestras informaciones. A puertas cerradas se realizó la audiencia inicial en el caso de la acusación contra un profesor de música que en pleno ejercicio de su cargo en el Colegio Centroamérica supuestamente abusaba sexualmente de un estudiante de solo ocho años. Para el próximo 17 de noviembre fue programado el juicio en el que se decidirá la culpabilidad o no culpabilidad del procesado. María Anilia Gutiérrez con el reporte. A juicio fue remitido el profesor de música del Colegio Centroamérica de Managua, Roberto Antonio García Sosa, separado de su cargo después de una denuncia por supuesto abuso sexual en perjuicio de uno de sus alumnos de ocho años, delito que se venía cometiendo desde el año 2013, según el expediente del procesado. El titular del juzgado tercero distrito penal especializado en casos de violencia, Eden Aguilar, consideró remitir la causa a juicio dado que se presentaron las pruebas suficientes que incriminan a García Sosa, tales como testimoniales, pruebas periciales, dictámenes médicos, legales y algunos estudios psicológicos aplicados al menor. El juicio se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre del año en curso. Mientras tanto, García Sosa se mantendrá bajo el régimen de presión preventiva. Su abogada defensora sostiene que su representado es inocente y que impugnará cada una de las pruebas presentadas en su contra. Asombro y dolor es lo que viven habitantes de un barrio en Ciudad Sandino, donde se reportó el caso número 42 de femicidio acá en Nicaragua. El ahora detenido quiso hacer creer que la víctima, una mujer de 67 años, se había suicidado colgándose del techo de la vivienda. La víctima de femicidio tenía 67 años, y aunque los números pueden ser fríos ante una realidad que deja luto, dolor, niños y niñas huérfanas, con ellas se contabilizan 42 en lo que va del año. La tragedia esta vez fue en un barrio de Ciudad Sandino, donde Enma Castillo García vivía con su pareja, José Antonio Duarte, de 55, y el hijastro de ella, de 8 años. Se presume que todo ocurrió cuando estaba la lluvia, entre las 10 y 11 de la noche del martes, de acuerdo a la versión de algunos vecinos. Todo va bien con él, incluso hace poco vino de Estados Unidos. El señor tiene un niño de 8 años. ¿Con ella? Sí, no, de otra pareja. Entonces ella dice que a donde él salía quería llevar al niño. Eso fue lo que un día dijo, pues en nuestra casa. Ella dijo que ella no lo tomaba en cuenta al niño, que ella no lo tomaba en cuenta para nada, que ella, este, al niño le apagaba la televisión, eso dijo ahí en la casa. Sí, estuvo tomando porque ella iba a comprar cerveza a la pulpería de ella. Andaba desconcertado por lo que hizo, porque él mismo, pues, dio declaración de que no se daba ni cuenta de lo que había hecho. Sí, eso fue ayer en la noche, porque desde la noche él la mató. En la investigación de los hechos señalan que el hombre, 12 años menor que la víctima, pudo asfixiarla y después recreó una escena para hacer creer que ella se había suicidado colgando su cuerpo del techo. La familia, como en la mayoría de los casos, nunca pensó que su pareja, con quien mantenía una relación estable y se mostraba respetuoso, podía matar a doña Enma. Una mujer tan buena, cariñosa, que siempre le cuidó a su hijo, lo vio como un esposo, como una persona educada, porque ella era una cancha y una doctora, le troncó su vida, porque la mujer era preparada. Yo no sé qué pasó. El hombre que se entregó de forma voluntaria a la Policía Nacional en las próximas horas será acusado por el delito de femicidio. Ahí la fiscalía detallará qué pasó la noche del martes y por qué fue la última discusión. En otros ámbitos, un grupo de hombres vestidos de agentes policiales secuestraron a dos ciudadanos en la rotonda de Belo Horizonte para posteriormente introducirse a la vivienda de las víctimas y despojarlos de sus pertenencias. El singular robo es investigado por la Policía del Distrito 6 de Managua. Era las 7 de la mañana cuando un hombre de 65 años y su hijo, como todos los días, se dirigían hacia el trabajo. De manera sorpresiva, un grupo de cinco sujetos vestidos de policía los interceptaron. Subieron al sector aginario a bordo de un carro en el que se movilizaban los delincuentes, mientras su hijo fue dirigido a bordo de su propio vehículo al sector de la clínica Don Bosco. El padre fue retornado hacia su vivienda, escoltado por los delincuentes, quienes ingresaron al inmueble con lujo de violencia para robar y dejar amortazada a su víctima. Tenían unos conos puestos y nos detuvieron y dijeron que era un operativo de la policía y después de eso, como yo me bajé del carro y les dije, revisen. No, me dicen, montate el carro. Yo, ¿por qué me voy a montarle? Entren al carro y dicen, si van a hacer su operativo, háganlo. Entonces me dicen, no, me dicen, esto es un asalto. Me dicen, montate ya y me pusieron la pistola. Me trajeron y en el carro se quitaron las camisas de policía y se pusieron unas de civil. Luego me dijeron, abra la puerta, amarre el perro y cuidado va a ser en algún movimiento porque lo matamos. Aquí voy detrás de usted. Según una de las víctimas, los antisociales rompieron las paredes de los baños, como en busca de algo. Sin embargo, no encontraron nada, sustrayendo únicamente dos computadoras laptop, valoradas una en 1.500 dólares y la otra en 600. Mientras tanto, la Policía Nacional, junto a peritos, realizaron las investigaciones aplicando la técnica canina para determinar el paradero de esta aparente banda delincuencial. Autoridades de un colegio en Managua investigan una denuncia de bullying en contra de estudiantes, pero lo raro en este caso, contrario a otros, es que los padres de familia se organizaron para defender a la docente que podría hacer sus mentidades, sus funciones. Las constantes campañas de concientización en el tema del bullying hacen que existan más denuncias en los colegios. Este se conceptualiza como el acoso escolar y toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que es reiterado. En una escuela de Managua, una madre denunció que sus hijas fueron víctimas de bullying por una profesora, por eso decidió hacer la denuncia de forma pública. La llamó a mi hija a sola y le dijo, mire, le dice, la vamos a mover del cuadro de honor. Entonces le digo yo, ¿y por qué te dijo eso? Porque ella tiene preferencias para el otro muchachito que también está en el mismo, o sea, llevan el mismo porcentaje. De ahí provino todo el problema. Después ella, en ese momento yo la llamé al Minet porque ellos no me dieron solución y entonces después ellos tomaron represalias en contra de mis hijas. Lo extraño de este caso es que contrario a encontrar el respaldo de otros padres de familia, ellos se unieron para apoyar a la docente, que puede ser suspendida de sus funciones. A partir de mañana, ustedes van a seguir viniendo a la escuela, van a seguir haciendo lo que han estado haciendo con nosotros, ¿nos quieren o no nos quieren? Sí, lo van a hacer. Si nos quieren de verdad, ustedes vienen mañana a la escuela. Y queremos que los derechos humanos que se pronunció a favor de esta niña, venga, investigue y se ponga también a favor no solo de una, sino de todo este montón de niños que está aquí llorando. La mujer es reintegro nuevo, ella es nueva de venir a este colegio. Y dicen las bolas, ya se estuvieron investigando, ella tuvo las niñas en el milagro de Dios, que queda allá por el palí y tuvo el mismo problema, lo mismo hizo. En el colegio ubicado en el barrio La Fuente, realizan las investigaciones con todas las personas afectadas para tomar una decisión salomónica. Es importante la comunicación de los directores con los estudiantes para que denuncien hechos violentos que dañen la integridad física y moral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de bullying. La empresa minera Bitugol, en medio de una tensa calma que se vive en el municipio de Malpaisillo, en el departamento de León, intenta reiniciar operaciones, aún con la presión de algunos sindicalistas que piden dejen en libertad a cuatro de ellos que son procesados en un tribunal de justicia por la muerte de un agente de la Policía Nacional. Hoy la empresa minera Bitugol convocó a sus trabajadores para que se presenten a laborar de forma normal, aunque en Malpaisillo todavía hay una tensa calma. Las calles llenas de piedra y la estricta vigilancia policial hace que muchos tengan aún temor de reiniciar su jornada. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, hizo un llamado a la población que también está paralizada en el comercio, a que por el bien de la comunidad regresen a su vida cotidiana. La gente de la comunidad, estamos hablando, por las cifras que nos han informado, estamos hablando de casi 8 mil personas que necesitan tener esta normalidad, recuperar su vida cotidiana, recuperar los niños en las escuelas, recuperar la gente, su abastecimiento natural y que la misma gente vuelva a trabajar y que la mina también vuelva a producir. Los mineros que se mantienen en protesta desde el 1 de octubre mantienen su posición de negociar para que se suspendan los cargos de los que fueron acusados 10 de ellos por los enfrentamientos y que tienen detenido a 4 por los disturbios del 6 de octubre, día en que falleció un agente de la policía, lo que hace más difícil un acercamiento entre ambas partes. En Costa Rica, un guarda de seguridad de un centro de diversión nocturna fue asesinado de 10 tiros cuando viajaba en su motocicleta en compañía de su pareja sentimental y fueron interceptados por dos sujetos. Conozca más detalles de esta y otras informaciones en el segmento de las noticias internacionales. Un guarda de seguridad murió asesinado en la madrugada de hoy de 10 tiros al sur de San José, Costa Rica cuando viajaba en su motocicleta que era conducida por su pareja sentimental y fueron interceptados por dos sujetos quienes a bordo de otra motocicleta les dispararon a quemarropa. Hasta el momento, todo ha sido indicar que se trató de una pasada de cuentas. El gobierno de Ucrania acusó hoy nuevamente a Rusia de ser el responsable del derribo con un misil tierra-aire del vuelo comercial MH-17 de Malaysia Airlines en julio de 2014. El país, que asegura no haber cerrado su espacio aéreo el día del suceso, ha culpado a Moscú de cometer crímenes de guerra tras el informe de la tragedia presentado ayer por Holanda que confirmó que el vuelo fue derribado por un misil. Un nuevo video divulgado hoy en México muestra que los guardas del penal del que se fugó Joaquín y el Chapo Guzmán en julio pasado tardaron 26 minutos en descubrir la fuga, entre otros elementos que profundizan las dudas sobre las condiciones de máxima seguridad en que estaba recluido. Cuatro meses y tres días después de la fuga, la cadena mexicana Televisa difundió el video grabado por las cámaras de seguridad del circuito cerrado del interior de la celda del líder del cartel de Sinaloa en el penal altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Entre la vida y la muerte se encuentra la enfermera británica que contrajo y se había aparentemente curado del virus del ébola hace ocho meses y medio en Sierra Leona, donde trabajaba para la organización caritativa Save the Children y fue tratada con un medicamento antiviral experimental y con plasma sanguínea de alguien que se había curado de la enfermedad. Según las autoridades de salud de un hospital de Londres, la mujer se encuentra en estado crítico por la complicación tardía inusual del virus. La enfermera está siendo tratada por el ébola en la unidad de aislamiento del hospital Royal Free. El 24 de enero de este año, los médicos certificaron su completo restablecimiento. En Impacto 11, Ana Laura Sequeira. De esta manera, amigos televidentes, ponemos punto final a la edición estelar de Impacto 11, El Poder de la Noticia. Gracias por habernos acompañado. Le deseamos una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!